Los hombres denunciaron a Michael Jackson por abuso sexual Dos hombres denunciaron a Michael Jackson por abuso sexual. . Se trata de Wade Robson y James Safechuck, quienes revelaron que el cantante los acosó sexualmente en varias ocasiones cuando eran menores de edad. Los detalles, en la nota. . Wade Robson y James Safechuck son los protagonistas de la película documental Lea Bing Neverland, dirigida por el director Dan Reddy y estrenada en enero con gran repercusión en el Festival de Cine de Sundance. . En una entrevista con la cadena británica BBC, los jóvenes brindaron detalles sobre los abusos que sufrieron en su infancia por parte de Michael Jackson, fallecido en 2009. . El bailarín y coreógrafo australiano Wade Robson, que conoció al artista a los siete años, aseguró. . . . Cada vez que estaba con él, cada vez que me quedaba por la noche con él, abusaba de mí. . . . Además, contó que el rey del pop le tocaba el cuerpo y que a sus 14 años intentó violarlo. . . . Esta fue una de las últimas experiencias de abuso sexual que tuvimos, expresó al respecto. . . . . Luego, Robson recordó las palabras de Jackson. . . . . Si alguien descubre alguna vez lo que estamos haciendo, tú y yo podríamos ir a la cárcel el resto de nuestras vidas y nuestras vidas se desmoronarían. . . Y continuó. . 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 Wader Robson y James Safechuk, quienes revelaron que el cantante los acosó sexualmente en varias ocasiones cuando eran menores de edad. Los detalles, en la nota. ¿Qué es la película? Los detalles fueron en su infancia por parte de Michael Jackson, fallecido en 2009. El bailarín y coreógrafo australiano Wader Robson, que conoció al artista a los siete años, aseguró. ¿Qué es la película? Cada vez que estaba con él, cada vez que me quedaba por la noche con él, abusaba de mí. ¿Qué es la película? 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 que tuvimos, expresó al respecto. Luego, Robson recordó las palabras de Jackson. Si alguien descubre alguna vez lo que estamos haciendo, tú y yo podríamos ir a la cárcel el resto de nuestras vidas y nuestras vidas se desmoronarían. Y continuó. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Todo esto era aterrador para mí. La idea de alejarme de Michael, este hombre, esta figura de otro mundo, este dios para mí que ahora se había convertido en mi mejor amigo, de ninguna manera haría yo algo que me apartase de él. El otro denunciante, James Safechuk, aseguró que el artista abusó de él desde los 10 hasta alrededor de los 14. Tras el estreno de Lea Bing Neverland, los familiares del difunto cantante demandaron a la cadena VOO, que produjo el documental y afirmaron que no hay pruebas para sostener las acusaciones. Se trata de Wader Robson y James Safechuk, quienes revelaron que el cantante los acosó sexualmente en varias ocasiones cuando eran menores de edad. Los detalles, en la nota. Wader Robson y James Safechuk son los protagonistas de la película documental Lea Bing Neverland, dirigida por el director Dan Reddy y estrenada en enero con gran repercusión en el Festival de Cine de Sundance. En una entrevista con la cadena británica BBC, los jóvenes brindaron detalles sobre los abusos que sufrieron en su infancia por parte de Michael Jackson, fallecido en 2009. El bailarín y coreógrafo australiano Wader Robson, que conoció al artista a los siete años, aseguró. Cada vez que estaba con él, cada vez que me quedaba por la noche con él, abusaba de mí. Además, contó que el rey del pop le tocaba el culo. y que a sus 14 años intentó violarlo. Esta fue una de las últimas experiencias de abuso sexual que tuvimos, expresó al respecto. . Luego, Robson recordó las palabras de Jackson. . . Si alguien descubre alguna vez lo que estamos haciendo, tú y yo podríamos ir a la cárcel el resto de nuestras vidas y nuestras vidas se desmoronarían. . . Y continuó. . 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 El otro denunciante, James Safechuk, aseguró que el artista abusó de él desde los diez hasta alrededor de los catorce. . . Tras el estreno de Lea Bing Neverland, los familiares del difunto cantante demandaron a la cadena Vo, que produjo el documental y afirmaron que no hay pruebas para sostener las acusaciones. . . . . . . .